Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, pues yo pienso que esta nominación y esta confirmación puede ser considerada como una victoria preelectoral del presidente Donald Trump. Y es un tema menos en la agenda política de los Estados Unidos de cara a las elecciones que una agenda que está colapsada, obviamente, por el COVID-19. Los republicanos dijeron el primer golpe y no importa qué partido gane el 3 de noviembre. Con esta jueza, los republicanos han hecho una inversión a largo plazo en el destino político y social de los Estados Unidos por una sencilla razón. Los jueces son vitalicios. Y algo muy importante que implica esta nominación y esta confirmación es que las elecciones de los Estados Unidos probablemente serán las más litigadas este año. Cuando tomamos en cuenta los esfuerzos que se han hecho para desconocer la credibilidad del sistema de voto a través del correo postal y, sobre todo, cuando no hemos visto una clara convicción del presidente de que piensa reconocer los resultados de estas elecciones, como ya lo hemos visto en los diferentes debates donde ha sido incapaz de hacer esto, cuando nosotros vemos el perfil académico e ideológico de esta jueza, de Amy Coney Barrett, podríamos decir que esto tiene mucho potencial para afectar las decisiones relacionadas con inmigración, las decisiones relacionadas con la familia, una litigación incluso por la presidencia de los Estados Unidos y, bueno, posiciones en el Senado. Quizás sea el as bajo la manga que Trump tiene para invalidar el obamaquero, para invalidar otros temas de la agenda política del gobierno anterior. Bueno, pero cuéntenos, justamente usted hablaba de ese tema y es que este proceso de confirmación tuvo fuertes tintes políticos, pues se dio en medio de una elección presidencial que ya estaba en curso con el voto anticipado y vemos que el voto para confirmar a la jueza fue casi totalmente partidista. ¿Cree usted que dividirá esto aún más, este nombramiento dividirá aún más a los estadounidenses en un país que ya está polarizado? Sin duda, en este proceso tenemos que decir que los republicanos tenían mucho que ganar y los demócratas mucho que perder. Me explico, había una diferencia de 5-4 en cuanto a la ideología conservadora y progresista en el tribunal y ahora esta diferencia es mucho más grande, ahora es de 6 a 3. Por lo tanto, te podría decir que el presidente estaba preparado para cubrir la vacante de la jueza Ginsburg desde el primer día de su presidencia, pues sabíamos que esta señora arrastraba unos problemas de salud que ya todos conocíamos. Entonces, en el imaginario de Trump, Barrett sería la sustituta ideal después de haberla considerado para la vacante que se abrió en el 2017 y que finalmente terminó en manos de Kavanaugh. Te podría decir también que Barrett siempre estuvo en el radar del presidente Trump y bueno, es una gran oportunidad que él tiene y yo diría que él básicamente lo que ha logrado con esto es un seguro de vida a nivel del tribunal superior en caso de que él tenga que litigar su propia presidencia. Sabemos que la jueza que ha muerto, Ginsburg, era muy carismática y por tanto serán unos zapatos muy grandes los que tendrá que ponerse Amy Coney Barrett, pero la realidad es que esto va a tener un efecto inmediato en las decisiones políticas, no judiciales, porque también son políticas que van a determinar el futuro de este país específicamente los temas como el matrimonio, la familia en general, obviamente, los soñadores y otros temas tan importantes. Así que muchos movimientos sociales perdieron una gran aliada en la jueza anterior y han ganado una gran barrera con la jueza nueva. Bueno, y entre las posibles armas de los demócratas estaría ahora la posibilidad de expandir la corte. ¿Qué tan realista o qué tan difícil sería entonces avanzar en un proyecto como este? Claro, eso es un proyecto que va a necesitar obviamente un acuerdo o un apoyo bipartista. A lo que me refiero con esto es que no es tan fácil como decirlo, pero es una posibilidad. Los demócratas pretenden hacerlo, pretenden por lo menos promover la idea de una reforma del tribunal superior, ya sea para aumentar sus jueces, para aumentar sus miembros, que hasta ahora es un total de nueve, o posiblemente para rotar estos miembros y garantizar un balance ideológico en este tribunal superior de los Estados Unidos que decide básicamente las decisiones más importantes de este país, las cuestiones más importantes. La realidad es que este resultado ha tenido un efecto bastante importante en este proceso electoral porque ahora mismo, y lo vimos cuando se anunció la muerte de la jueza que se está reemplazando, los demócratas se movilizaron más y empezaron a hacer más donaciones porque precisamente saben que de esto depende el futuro de ellos mismos, el futuro de la nación. Mientras que los republicanos en este caso lo que han hecho es que se han asegurado su futuro ideológico independientemente del resultado del 2003, del 3 de noviembre. Por supuesto que estas elecciones y este proceso de nominación y confirmación de un juez lo que ha hecho es dividir aún más las grietas sociales de los Estados Unidos y por tanto será muy interesante lo que estaremos viendo. Pues es la opinión de Giovanni Vicente Romero, estratega, político y analista electoral desde Washington. Gracias por estar en France 24 esta mañana.